Damos la bienvenida al doctor Alfredo Aguilar, el ex concejal del Cantón Cuenca. Quisiéramos, ante todo, conocer cuáles fueron sus impresiones de las fiestas de Cuenca en general y particularmente de la sesión de Cabildo Ampeado, acto protocolario principal de estas festividades. Querido Gustavo, un saludo cordial a usted, a todos quienes integran este prestigioso medio de comunicación y obviamente a todos quienes nos escuchan y nos ven. Sí, Gustavo, ayer fue un día muy especial para Cuenca. Celebramos los 465 años de fundación de nuestra bella e hidalga ciudad. Efectivamente hubo una serie de actos. Empezamos por la misa de acción de gracias, doctor Te Deum, luego la sesión solemne. Luego estuvimos en el sector de Marianza, allá en la parroquia Sayahusí, entregando por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas al presidente de la República y a la comunidad en general la declaratoria de emergencia de esa zona. Y finalmente en la tarde estuvimos en la inauguración de la primera estación de carga rápida eléctrica para vehículos eléctrica para vehículos eléctricos, que es un proyecto entre la empresa eléctrica regional Centro Sur y la Universidad de Cuenca. Muy interesante proyecto. Se instaló la primera de estas estaciones de carga rápida de cuatro que va a haber en total y esto obviamente ayuda muchísimo al medio ambiente, estimado Gustavo. El acto solemne central, digamos así, de la fundación fue sin duda la sesión solemne por todo lo que esto enmarca. En el año pasado tuvimos la suerte de entregar las preceas, las insignias, las condecoraciones y los acuerdos a los que el Consejo Cantonal por unanimidad en días anteriores resolvió entregárselos a todos los galardonados, unos en vida, otros post-mortem, de todos los premios y preceas del doce de abril. Mis felicitaciones son gente, personas, unas instituciones también, no solamente personas naturales sino personas jurídicas que se merecen en cada uno de sus ámbitos que se han desarrollado durante toda su vida, el obtener estos reconocimientos por parte del Consejo Cantonal de Cuenca y con el mayor de los gustos hicimos esto el día de ayer en la sesión solemne. Lamentamos que a una de las personas condecoradas, a una de las chicas integrantes del equipo olímpico de marcha no le permitieron el ingreso y entendemos que hubo problemas de carácter protocolario. Bastantes problemas en el protocolo, estimado Gustavo, yo realmente no tuve problemas en el momento de ingresar, nosotros ingresamos alrededor de cuatro o cinco concejales en ese momento, tuvimos que esperar un momento hasta que nos ubiquen en la lista, estaban personas ahí con un listado que comprobaban el nombre y enseguida dejaban pasar, no sé si es que habrían algún otro tipo de problemas, pero lo que sí pudimos constatar, estimado Gustavo, es del manejo protocolario de personas del GAD municipal de Cuenca en cuanto tiene que ver la asignación de los puestos para las autoridades civiles, eclesiásticas, policiales, militares y también autoridades locales y autoridades nacionales, realmente fue un manejo desastroso, ojalá Gustavo nunca más pase este tema, un manejo absolutamente inapropiado, sacaban los letreros del puesto y ponían otro en otros lugares, les mandaban a algunos ministros de estado a tercera fila porque a ellos se les ocurría y a otros sí en primera fila, al final cuando llegaron las autoridades nacionales, dos chicas que no sabemos quiénes son, se sentaron en primera fila impidiendo que autoridades nacionales ocupen esas sillas, como no puede ser de otra manera, cuando uno es anfitrión y cuando uno invita a su casa, estimado Gustavo, se debe uno portar muy bien, bueno, siempre, el buen comportamiento, pero sobre todo ser buenos anfitriones, yo creo que con un buen trato, con una buena educación, no se pierde nada, sino se gana mucho, pero en cambio con estas actitudes que tuvieron ayer, que realmente fue un tema bastante, bastante complejo, se pierde y se da una muy mala imagen de la ciudad y no es lo que nosotros somos realmente, ojalá se tomen los correctivos del caso y ojalá Gustavo esto no suceda nunca más, ni en una sesión, solo en ningún otro árbol. Vayamos a los temas de fondo de la ciudad, varias respuestas se esperaban por parte del gobierno y empecemos quizá por el más delicado sobre el cual tiene que rotar mucho el futuro de Cuenca, el de la minería. Guillermo Lazo se refirió colateralmente a este tema, refiriéndose a la consulta popular y a lo que hará su gobierno, señalando básicamente, y ese es el mensaje que ha quedado, de que exigirá a la minera que cumpla de la mejor manera desde el punto de vista ambiental, tácitamente se da por descontado de que la minería en Quimsacocha va a continuar. ¿Cuál fue su lectura? Mi lectura, Gustavo, fue más bien que se refirió a la consulta popular, el señor presidente dijo que los resultados fueron conocidos por todos y esos resultados hay que respetar, como no puede ser de otra manera. Nosotros los cuencanos estamos absolutamente claros, quienes estamos coyunturalmente ejerciendo algunos cargos de autoridad, temporalmente y todos los ciudadanos estamos absolutamente listos y prestos, creo yo, para que en caso de que se trate de no respetar aquel pronunciamiento de más del ochenta por ciento de cuencanos y cuencanas que tuvieron la oportunidad, gracias a la resolución del Consejo Cantonal, Gustavo, en su momento, porque si nosotros no tuviéramos la plena convicción en el apoyo, en la conservación de los páramos, de los humedales, del agua, de nuestras fuentes hídricas, ni siquiera hubiésemos hecho y aprobado la consulta popular en el seno del Consejo Cantonal que luego fue aprobado o pasado más bien de forma favorable el control constitucional por la coste constitucional. Pero doctor Aguilar, la lectura que va quedando es que la consulta popular, la forma en que está siendo interpretada y que va a ser ejecutada por el gobierno nacional, se va a saltar Quimsacocha. Y a su nidos, que es también una lectura desde una de las organizaciones ciudadanas, convoca ya una rueda de prensa para el día de mañana y le leo el texto, dice, presidente Guillermo Lazo, engaña a Cuenca, no hay una posición firme de defensa a las fuentes de agua de Cuenca desde el alcalde Pedro Palacios. Y en otro capítulo de la invitación, ETAPA y la Comisión de Gestión Ambiental de la Alcaldía legitiman a la empresa megaminera Dandy Precious Metals en desacato al mandato dado por Cuenca en la consulta popular del 7 de febrero de 2021. Estas son las lecturas que se van dando. Y muy respetuosas, estimado Gustavo, yo debo decir que ya su nidos jugó un papel preponderante en la construcción de esta consulta popular, el cabildo por el agua, también importantísimo, ellos hicieron muchísimo del texto, hay que decir siempre la verdad, con el cual pasó a Consejo Candonal y todos nosotros aportamos, y luego pasó al control constitucional, pero vea Gustavo, más allá de las interpretaciones de cada uno de nosotros, yo creo que aquí debemos ponernos de acuerdo en algo, en estar absolutamente claros que el momento que vemos que algún tema minero se está queriendo explotar, se está queriendo ejercer ya la fase de explotación en el tema de cualquier concesión minero al lado de las fuentes hídricas, de los cuatro ríos de Cuenca más el río Norcay, simplemente no hay cómo hacerlo, sería una ilegalidad, y ahí nos tenemos primero que ocupar todos los recursos que la ley branquea, recursos constitucionales, recursos legales, y luego también el tema ya de las acciones de hecho, nosotros los cuencanos no puede ser que nos hayan llamado a las urnas para dar nuestra manifestación de voluntad, porque al final un voto, en cualquier aspecto que sea, es una manifestación de voluntad, entonces no puede ser que nosotros les hayamos preguntado a los cuencanos y cuencanas qué piensan por esto, y luego no hacer caso a que el pronunciamiento, siento además tan categórico los resultados, porque fueron determinantes desde el 81, 82%, es decir, más de ocho personas cada diez cuencanos y cuencanas que estamos a favor del agua. Pero esta confirmación lo veremos solamente cuando Alcón ponga punto final a los trabajos que se vienen realizando allá, y esto no ha sucedido. Y nosotros estaremos vigilantes a que si es que estos procesos, además de no poner punto final por parte de las autoridades de turno, si es que no ha pasado eso, y vemos que sigue avanzando, pues ahí nos tenemos que activar como lo hemos hecho en su momento y lo seguiremos haciendo. Yo aquí soy claro, estimado Gustavo, hay algunas personas que están con un discurso de que el tema minero tiene varias fases y que solamente nosotros nos hemos pronunciado de una fase y que todo lo que ya ha empezado antes no choca a la consulta popular o no incide la consulta popular en estos proyectos, ¿no? Es así. Yo creo que esa es una interpretación antojadiza de forma jurídica de algunas personas que tienen su derecho de hacerlo, pero que en mi criterio están completamente equivocados. El tema minero está prohibido al lado de las fuentes hídricas en el Cantón Cuenca. Y eso está prohibido por el mandato del pueblo, por el mandato de la ciudad. Le tocará actuar al municipio de Cuenca, a sus instituciones para dejar clara esta situación e impedir que esto continúe, doctor Aguilar. Vayamos al otro tema relacionado con la vialidad, otro de los puntos críticos de las volubilidades de esta provincia. 26 millones de dólares de inversión para reparar las carreteras ofreció el señor Guillermo Lazo. Se basa esto en algún plan presentado por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Incluye este monto, los 10 millones ya gastados y designados al kilómetro 49 y a este bacheo, a este arreglo que se está haciendo en la Cuenca Girón-Pasaje. Y adicionalmente de aquello, estimado Gustavo, tenemos la Panamericana Norte, desde el redondel de las Cholas de Piedra, que así conocemos los cuencanos, hasta el puente de Huangarcucho, una vía que no se ha tocado en años y que se va a construir en los próximos días. Debe subirse este proceso para el sistema de contratación pública respectivo y también la media ejido Sayousi, que es una vía estatal, aunque pasa por media ciudad de Cuenca, que también está bastante destruida y que hay que arreglar. Yo creo que fue un anuncio importante de estos 26 millones de dólares, vamos a estar absolutamente vigilantes y con mucha expectativa de que estos recursos, ciertamente algunos ya se han transferido y otros se tienen que transferir en estos próximos días. Y un tema que adicionalmente, en mi entender, Gustavo, es importante para Cuenca, es importante para la parroquia Sayousi, es justamente la declaratoria de emergencia, que fue un acto posterior a la sesión solemne, en donde se le entregó al presidente de la República por parte del ministro de Transporte y Obras Públicas, no solamente al presidente, sino a la comunidad entera, a los vecinos y vecinas de esta localidad, la declaratoria de emergencia, que como usted bien sabe, el efecto que produce es liberar fondos, es decir, se pueden tener fondos adicionales a aquellos que se comunicó por parte del presidente de la República en la sesión solemne, para desde el kilómetro nueve al kilómetro quince de la cuenca Molleturo y el empalme, justo en el sector de Marianza, de la parroquia Sayousi, se puedan hacer limpieza de vías, de conectas, de estabilización de ciertos temas, ahí ayer uno de los moradores nos decía que todavía hay unas piedras en la parte de arriba muy peligrosas, y eso justamente habrá que desalugar. Así es que esto va a producir una inversión adicional y ojalá tengamos pronto, estimado Gustavo, todos esperamos y aspiramos esto en la vía expedita de la cuenca Molleturo y el empalme para poder transitar hacia la provincia de Guayas por esa vía. Este feriado, desde el día de mañana, Gustavo va a estar expedita la vía justamente pensando en el tema del turismo, en el tema de las visitas que los cuencanos hacen o hacemos a la región costa y asimismo los hermanos de Guayaquil y de otras provincias y cantones de Guayas y de otras provincias de la costa vienen hacia la ciudad de Cuenca. El día jueves, mañana jueves se va a habilitar la cuenca Molleturo Naranjal y el kilómetro 49 tendrá unos cuatro días de para en esa zona de los trabajos, en otras zonas se estarán trabajando, pero siempre precautelando la circulación vehicular. En cuanto a la cárcel de Turí, ¿cuáles son los alcances del pedido del alcalde? Hay una previsión por parte del municipio, hay estamentos municipales, se ha involucrado en esto el consejo municipal. ¿Qué es lo que se quiere? Porque hemos escuchado incluso algunas voces disidentes en cuanto a una eventual toma de competencias en la cárcel por parte del municipio. Gustavo, yo ni eso he sido claro, no ahora, sino desde que se hizo este primer anuncio de este pedido, yo creo que el gobierno central tiene la posibilidad de transferir ciertas competencias a los GATS y mientras más competencias se transfieran es mejor porque los GATS tienen más cercanía a sus habitantes, hay mayor inmediación, inmediatez en cuanto tiene que ver a la solvencia o a solventar más bien los problemas existentes en cada una de las jurisdicciones cantonales. Mientras más delegaciones con recursos haya, es mejor. Pero asimismo, yo creo, Gustavo, que hay ciertos temas que no hay cómo transferir la competencia, incluso por prohibición de la ley. Yo creo que el tema del manejo de las cárceles, el manejo de los centros de rehabilitación, no deben ser manejados manejados por cada uno de los municipios porque obedecen a un tema integral incluso de seguridad ciudadana, de seguridad del país. Imagínense usted, estimado Gustavo, que el centro de rehabilitación está en manos de un municipio determinado y que se produzca una fuga masiva de las personas que están ahí adentro. Los municipios no tienen un departamento de inteligencia, por ejemplo, cosa que sí tiene la Policía Nacional. No tienen temas estratégicos de manejo de personas privadas de la libertad y tampoco de rehabilitación social, cosa que sí tiene el gobierno nacional. Yo creería, estimado Gustavo, que no va por ahí, no va por el camino de la transferencia. Yo creo que eso debe seguir manejando el gobierno, pero lo que sí debemos siempre exigir, los cuencanos como siempre hemos hecho con educación, pero con firmeza, es el tema de que este centro de privación de Turi sea un centro regional, como fue siempre el tema de su construcción y de su socialización allá en años anteriores. Estas efemérides y las sesiones solemnes, doctor Aguilar, no dejan de ser espacios para rendición de cuentas. ¿Qué lectura sacó usted de este informe del alcalde? Solamente termino el tema del centro de privación, Gustavo. Yo creo que la demostración del gobierno nacional hace unos días atrás de haber trasladado a varias personas que estuvieron privadas de la libertad que eran no de la región del austro del país sino de otras provincias a otro centro carcelario a la ciudad de Guayaquil para ser exactos. Yo creo que es una muestra de que se está queriendo respetar el tema regional de nuestro centro de privación de la libertad y ojalá entonces se mantenga en esos estándares. No queremos otro amotinamiento estimado Gustavo. No queremos más personas fallecidas en las cárceles del país y ojalá que esto se pueda controlar de mejor manera. El discurso del alcalde fue un tema más bien creo yo con bastante lirismo todavía no nos ha indicado cuándo van a estar las obras que ofreció en campaña por suerte ya no ofreció lo mismo que vino ofreciendo desde el año dos mil diecinueve y hasta ahora no cumple otros temas nos informaron de que ya están en construcción por ejemplo las ciclovías por ejemplo el distribuidor de tráfico de la bomba de gasolina de los choferes el tema del puente de Lizardo Rodríguez todas estas obras que ya conocemos muy bien desde cuando quedaron listas su planificación y sus estudios que hoy día ya se están ejecutando ojalá en este año que queda de esta administración podamos ver plasmado en realidad alguna que todas va a ser imposible con absoluta seguridad de Diego Gustavo va a ser imposible que se cumpla ni siquiera un porcentaje mínimo de lo ofrecido en la campaña electoral pero ojalá se cumpla algo de las obras ofrecidas y ahora quizás no se diga que una cosa es lo que dijo en la campaña es decir en los videos de Facebook y en las entrevistas y que otra cosa es lo que ha escrito en el plan de trabajo porque eso ya sería un primer engaño horrible a la ciudad de Cuenca doctor Aguilar yo escribo algo en campaña pero escribo algo diferente entonces cuidado se trata de argumentar aquello ¿qué sugirió el alcalde con aquello de que la anterior administración estuvo desconectada no conocía las necesidades ciudadanas? dice que no conocía las necesidades ciudadanas pero sin embargo está haciendo todo lo que la administración anterior dejó planificada una contradicción más del alcalde yo creo que lo que hemos visto en el alcalde en los últimos tiempos al menos es una falta de coherencia absoluta acuérdese usted la metida de mano en el bolsillo de los cuentanos por el tema radares y ahorita están haciendo exactamente lo mismo que criticaron pero por cuatro porque criticaron la instalación de diez radares y ahora están queriendo instalar cuarenta y dos radares lo mismo que criticaron acuérdese usted que dijo que mi nombre el señor alcalde mi nombre no va a estar en ningún lado y ahorita vemos la ciudad inundada de publicidad con su nombre y entonces así mismo esta es otra de las contradicciones la administración municipal anterior no estaba sintonizada con la ciudadanía pero están haciendo toditas las obras que la administración dejó planificar ojalá deje esta administración planificado algo para que la siguiente administración que venga con toda seguridad otra administración en mayo del dos mil veintitrés cuyas elecciones van a ser en febrero ojalá dejen banco de proyectos con estudios definitivos como ellos encontraron en el municipio de Cuenca cuando asumieron la gestión finalmente doctor Aguilar en qué medida el presidente de la república va a cumplir con su palabra de financiar el tranvía financiar su operación financiar los costos de los créditos que se obtuvieron por parte del municipio para completar esta obra es otra buena noticia que dio ayer el presidente hay que decirlo el compromiso de pagar los dos punto cinco dos punto seis millones de dólares de la cuota del mes de julio de este año en el crédito que Cuenca tiene con el gobierno francés por aquella resolución del consejo cantonal del año y de la administración municipal más que nada del año dos mil trece en donde le endeudaron a Cuenca con el gobierno francés para la construcción del tranvía por cincuenta millones de dólares que son pagaderos en cuotas semestrales de dos punto cinco millones aproximadamente Gustavo entonces hay una cuota en julio y otra cuota en diciembre de todos estos años durante me parece que son diez años si no me es extraña la memoria el presidente Lazo se comprometió la cuota de julio en cubrir no creo que solamente deba cubrir esa cuota más allá de agradecerle por esto pero yo creo que debe cubrir todas las cuotas no solamente la de julio de este año sino la de diciembre de este año y de los otros años también mientras obviamente se estén haciendo uso de los de los puestos que ahorita tienen por el por el voto popular en el tema del déficit que creo yo que también debe ser cubierto por el gobierno este proyecto fue un proyecto gubernamental pero lo que dijo el presidente ayer en su discurso también es cierto por favor integre integre en el tranvía con los buses eso es un mandato legal hay una ordenanza para el efecto gustavo las ordenanzas no son potestativas de cumplimiento o no y yo creo que el primero que debe cumplir con lo que dicen las ordenanzas es el municipio de Cuenca hasta para poder tener cara de pedir a la ciudadanía que cumpla las otras ordenanzas control de 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 construir vaya temas de edificaciones temas de de retiros y más entre otros yo creo que el tema de integración de los buses al tranvía y del tranvía a los buses debe darse lo más pronto posible han pasado tres años he pasado yo tres años insistiendo esto ojalá estimado Gustavo ojalá en este último año de gestión nos den la buena noticia para Cuenca que han cumplido la ordenanza y que el tranvía está integrado con los buses y que debe haber una sola tarjeta por favor la la integración tecnológica no podemos maltratar a la ciudadanía diciendo verán ustedes tienen que tener una tarjeta para los buses y otra tarjeta para el tranvía sus hijos tienen que tener saldo en la tarjeta para los buses y saldo para la tarjeta del tranvía no podemos llegar a eso la ordenanza es clara integremos los buses con el tranvía con una sola tarjeta ya no permitamos que haya una línea paralela al tranvía porque no puedo yo caer en eso y exigir al gobierno central un subsidio pero si yo mismo me estoy poniendo una competencia al lado que obviamente va a desfavorecer a los intereses del tranvía así es que tomemos las resoluciones internas y exijamos también gracias doctor Aguilar por habernos acompañado a usted Gustavo siempre es un placer tener estos espacios con usted un abrazo declaraciones del doctor Alfredo Aguilar concejal de El Cantón Huenca